Y el ganador es... Se entregaron los premios Gardel y se llevó por lo menos varias distinciones, los divididos, Moyo. Ah, sí, fueron los reyes, digamos, de los premios, porque, bueno, como decías, bien decías, se entregaron los Gardel 2011, digámoslo así, y los grandes ganadores simplemente porque han ganado el Gardel de Oro, que no es poca cosa, fueron los divididos, pero también ganaron tres categorías más, ganaron Mejor Álbum de Rock en grupo, Álbum del Año y Producción del Año, además del Gardel de Oro, ahí está. Así que Moyo habrá festejado con Natalia Oreiro como corresponde. Qué envidia, ¿eh? ¿Por quién le dices? Por los premios, por Moyo, por Oreiro. No, el Oreiro pasó. ¿Y quién ganó Mejor Música Pop? Hubo de todo un poco, Música Pop, el mejor músico, digamos, masculino, el músico masculino pop, Diego Torres, fue también ganador por distinto, también como romántico, romántico que no se lo vio mucho este año, que tuvo muchos problemas de salud, Luciano Pereira. Ah, cómo me gusta Luciano Pereira. Sí, me encanta, artista romántico, melódico. Pero bueno, escuchemos un poquito de Moyo, que he pedido que debe tener una vitrina bastante importante también, los divididos, con la cantidad de premios que han ganado. Pues otro que ganó un par de premios fue Vicentico. Vicentico ganó la categoría Canción del Año. Yo te dije, para mí el disco de Vicentico es el hijo del año, por favor, un tema mejor que el otro. Bueno, no solo ganó Mejor Canción del Año, sino también que ganó por esta misma canción Mejor Videoclip del Año. O sea que acá estamos viendo en toda su esencia la canción. Me gusta esa canción que dice, ya no te quiero. Es muy bueno el disco de Vicentico. Ahí escuchamos un poquito. Bueno, me callo. Bueno, seguimos. La tucumana Mercedes Sosa también, por suerte, ha recibido premios. Sigue recibiendo reconocimiento. Así que la verdad es que no le alcanzó la vida para recibir premios. Orgullo nacional. La Negra Sosa, Mejor Colección de Catálogo por Canción con Todos. Siempre haciendo referencia a todo justamente. Sí, es una mujer que ha entregado la vida por la música popular. Sí, totalmente, totalmente. Siempre acompañada de grandes artistas. Ahí está, bueno, vamos al que sigue. Otro que lo vemos en su mejor momento, el señor Charlie García. Se quedó con la estatuilla Mejor Álbum de Artista de Rock. Gracias a su disco, Kill Bill. Qué bien que le ha ido en las presentaciones. Sí, la rompió, tuvo que agregar funciones porque de verdad que le fue muy bien. Los fanáticos lo siguen siguiendo, lo siguen queriendo, lo siguen escuchando. Me gusta porque él se ríe de los que dicen...